en este vídeo tutorial vamos a ver el funcionamiento de el switch otro dispositivo de red más utilizado ya comentábamos que el hub en la actualidad y que en el programa lo tenéis en como representado en este icono que tenéis aquí está justo debajo del hub bien como veis ya tengo las tres las cuatro máquinas inicializadas veis aquí el fondo en azul y también las tengo configuradas para no perder el tiempo y exactamente igual que las teníamos en el vídeo tutorial anterior la máquina 1 tiene 192 168 01 en la red de clase c en la máquina 2 pues punto 2 la máquina 3.3 y la máquina 4.4 ya tiene las ip es también tenemos configurados vamos a verlo por ejemplo en esta máquina tenemos configurados en el fichero etc host tenemos configurados los las máquinas una lista que relaciona ip es con nombre de máquina de forma que podemos hacer los ping empleando el nombre de máquina en lugar de emplear el la dirección ip vamos a ver en qué se diferencia este dispositivo del dispositivo anterior que vimos en el vídeo tutorial pasado que era el hub vimos que el hub cuando llegaba un paquete lo que hacía era retransmitirlo por todos los puertos bien en este caso lo que lo que va a suceder es que si hacemos un ping de la máquina 4 la máquina 1 lo que va a pasar es que en la emisión de ese pin va a llegar el paquete al switch el switch es un dispositivo más inteligente va a averiguar la mac del destino teniendo la más del destino va a realizar una especie de puente entre ese ese puerto en este caso el 4 y el puerto correspondiente al que está conectado la máquina cuya mac es la de destino en este caso sería el puerto 1 y le envía directamente el paquete a m1 sin necesidad de que m2 y m3 en estos enlaces de aquí pues se consuman recursos y estos enlaces estarían libres en la respuesta del pin lo que sucederá es que m1 se dirigirá al switch el switch verá el destino que en este caso será la máquina 4 y hará un enlace entre ese puerto el puerto 1 y el puerto 4 y posteriormente enviará el paquete de vuelta a la máquina 4 sin también sin intervención de el enlace que conecta la máquina 2 con el switch o la máquina 3 con el switch bien de esta forma lo que hacemos es delimitar la utilización de los enlaces en este caso para enviar un pin de la máquina 4 a la máquina 1 solamente utilizamos el enlace de 4 y el enlace de 1 no no empleamos recursos no no mandamos los paquetes ni por de 2 ni por enlace de 3 bien vamos a ver esto en la práctica primero lo primero de todo vamos a ver qué parámetro tiene el switch de configuración que no tiene el el hub hay que decir que en este programa se nos permite simular redes virtuales vlan y eso es porque este switch tiene la posibilidad de ser configurado mediante un terminal cuando bueno en este caso lo tengo como veis apagado precisamente para que podáis ver la configuración del switch en la modificación cuando pulsamos modificar vemos que se le puede dar un nombre y una etiqueta igual que el hub el número de puertos es igual que en el hub podemos tener más de 4 simplemente pinchando en este este angulito y también nos da la posibilidad de visualizar el terminal vd vd es un programa de simulación en particular el vd switch nos va a permitir simular el funcionamiento de un switch dentro de una máquina linux y lo vamos a inicializar para que veáis las opciones que tiene vamos a poner a aceptar y simplemente pinchamos aquí y le damos a iniciar este switch cuando inicie el switch aparecerán dos cosas nuevas aparecerá un terminal el terminal desgraciadamente la configuración no se puede configurar para que aparezca el terminal genome sino que aparece este terminal pero sí que podemos como conocéis de otros vídeos tutoriales pulsar el botón control entre perdón el botón derecho del ratón al mismo tiempo que la tecla control y configurar la letra para que sea tuve tipe y se pueda visualizar de forma más elegante en la pantalla y también va a aparecer aquí lo tenéis una ventanita con la actividad en los diferentes puertos del switch vamos a igual que hicimos con ajá vamos a pinchar en a wish un top para que siempre esté por encima del resto de ventanas no se oculte y vamos a ver en el terminal de configuración del switch vamos a ver cómo por defecto aparece el switch tenéis un comando que es el ayuda que nos permite ver todas las posibles comandos que admite este terminal de configuración los más importantes los que vamos a utilizar en vídeos posteriores para crear una vlan van a ser el vlan create para crear la lan y el port set vlan para indicar qué puerto de el switch está asignado a cada una de las redes virtuales de momento en este vídeo tutorial no vamos a hacer uso de estos de estos comandos simplemente vamos a utilizar el comando vlan print para que veáis cómo está configurado por defecto fijaros que de los cuatro puertos están todos asignados a la vlan 0 0 0 0 0 para distinguir una vlan de otra se distingue con un número y también vamos a ver una una después posteriormente en este vídeo tutorial un comando para convertir el funcionamiento del router como si fuera un hub es decir cuando tenemos por defecto el port está funcionando por defecto con el port setup set hub en 0 así que está funcionando como suite pero podemos imitarla el funcionamiento de un hub si colocamos el comando por set hub a 1 eso lo veremos después ahora vamos a ver el funcionamiento del switch con los cuatro puertos en la vlan 0 que es como viene por defecto la configuración bien como prometimos vamos a hacer un pin desde m4 hasta m1 como tenemos el nombre de máquina podemos hacerlo perfectamente así y veis que sí que hay comunicación y una cosa que diferencia al suite del hub es que si os fijáis en la ventanita del switch veis que solamente están efectos afectados es decir solamente hay actividad en los enlaces 1 y 4 como hemos explicado con las flechas otra manera de poner de manifiesto esto de forma más precisa es realizar el mismo procedimiento que hemos hecho en el vídeo tutorial anterior es decir que una de las máquinas por ejemplo m2 que no está afectada en este caso recoja los paquetes en modo no promiscuo es decir aunque los paquetes en el caso del hub aunque los paquetes no eran destinados a ese interface o a esa máquina sí que los podía captar y ahora vamos a ver lo que sucede con cuando le damos el mismo comando en el caso de utilizar un switch vamos a poner como antes el parámetro menos p para que capture en modo no promiscuo vamos a darle también que queremos que captura a través del interface th 0 y el comando se llama tcp down y ahí lo tenemos fijaros que no aparece ninguna captura de paquete que se refiera al pin que se envía desde la máquina 4 a la máquina 1 hemos visto antes en la explicación de que este enlace que es el de 2 que no 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 está afectado y no se puede enterar de los paquetes que circulan desde m4 hasta m1 a consecuencia del pin lo que sí que podremos ver seguramente es algunos paquetes que vayan como destino que tengan como destino broadcast que sabéis que es la dirección de difusión esos paquetes sí que van a ser recogidos por cualquier interface conectado al switch bien vamos a ver ahora cómo podemos cambiar el funcionamiento del switch al hub como hemos comentado antes desde el terminal lo que vamos a hacer es poner el comando por set hub y lo vamos a poner en 1 aquí perfectamente nos dice que ha sido correcto el comando y en la máquina m2 veréis que ya empieza a recoger los paquetes de la m1 a la m4 porque ahora está en funcionamiento en modo hub si volvemos otra vez a convertirlo en modo switch simplemente cambiando este 1 por un 0 veréis que a partir de ahora se separa la captura de paquetes en la máquina 2 y esto es lo que tiene que quedar claro el switch solamente hace el enlace entre las máquinas internamente entre las máquinas que realmente están conectadas lo que van a enviar y recibir los datos el resto de máquinas conectadas al switch no tienen por qué recibir ningún paquete referente a esa conexión las lucecitas en los switch nos vienen muy bien para poder diferenciar el funcionamiento del switch y el hub y con esto acabamos este vídeo tutorial os espero en el siguiente en el que veremos otro concepto básico de redes